La semana pasada, ante una gran afluencia de público y las principales autoridades del deporte nacional, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Campeonato Panamericano de Luchas de la Categoría Cadetes. El evento contó con la presencia de más de 430 participantes provenientes de 29 países del continente americano. Los ganadores del evento fueron recompensados con la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este campeonato es una calificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud y es donde todos nos esforzamos máximamente, donde damos todos nuestros logros. La organización ha sido muy excelente, excelente para todos un 10 de 10 y pues muy magnífico, emocionante todo esto de arreglo, todo ese campeonato. Fueron cuatro días completos de actividades en los que los jóvenes luchadores tuvieron el chance de competir por una de las 20 plazas olímpicas que estaban en disputa. Para cada uno de ellos, la oportunidad de representar a su país en un evento de esta magnitud es la culminación de una vida entera dedicada al deporte de la lucha. Pues me significa mucho por todos los días de esforzarme, todos los años de esfuerzo, dedicación y constancia que me hicieron ser un buen luchador y atleta y gatos, mis entrenadores por todo. Es un orgullo, un orgullo total representar al país de Guatemala en un evento tan importante. Al final de la competencia, vale la pena reconocer la participación de la delegación guatemalteca, que logró quedarse con una medalla de plata y tres de bronce. Con este resultado, nuestro país finalizó en la cuarta posición de la tabla general del campeonato, detrás únicamente de Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente. Pues es algo tan importante, la emoción, porque detrás de esto vienen sacrificios, está una familia, pues que sigan adelante y que todo se puede.